y hola amigos como estan espero que bien y en este video les vengo a traer noticias de mini world si el 17 de octubre iba a llegar una actualizacion de mini world los testamos en la pagina oficial de facebook y tambien discord nos dijeron los administradores o capitanes te iba a salir una actualizacion y lo que nosotros sabemos que iba a venir era un nuevo personaje no tengo entendido si es un personaje de los que tenemos como cata nini el jefe o si no un skin pero esta chica es muy bonita y no esta en la version china eso quiere decir que es exclusiva para nosotros tiene un estilo parecido al de cyberpunk con el pelo blanco y muy bonita como lucy del anime de cyberpunk bueno ella es experta en la parte de armas y gracias a eso ella crea las armas para nosotros que es la nueva actualizacion cuales armas van a venir en la parte de eventos de mini world global aparece una encuesta donde aparecen algunas armas y son esas pero si venimos a la version china nosotros podemos verla y este aqui te voy a mostrar un monton de armas y tambien tengo que decirte que la version china esta super adelantada anteriormente tenia como una o dos actualizaciones un poquito mas adelantado pero ahora tiene mucho 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 mas contenido de lo normal a la version global la global esta un poquito mas como abandonada esta actualizacion de las armas lleva muchisimo tiempo creo que este año llego y hasta ahorita lo van a implementar a la version global nosotros siempre hemos tenido estas armas en los archivos solo que hasta ahorita van a salir a la luz la informacion que yo tengo en mis manos este la version se atraso por unos cuantos dias o semanas me dijeron que se iba a complementar con otra actualizacion de halloween lo cual estamos muy cerca puede ser unos dias antes del 31 de octubre o si no una semana despues del 31 de octubre aunque ya seria un poquito tarde no entre las armas que nosotros sabemos que van a salir en la version global seria esta paleta esta pues pistolita como helado tambien tenemos esta que es el francotirador aqui la minigun la metralleta y por aca mas adelante ya tenemos muchas mas armas y modelos que van a salir en un futuro por ahora no aqui tenemos otros modelos que van a salir en un futuro por ahora no de pronto algunos de estos ya que serian muy poquitas armas entonces van a agregar algunas simples ya que poco a poco van subiendo como la ropa o las skin que en cada mini actualizacion va subiendo algunas cosas nuevas como estas armas de hielo y estas a mi en lo personal me encanta hay demasiadas armas con diferentes estilos y epocas imagino que cada vez que pase algo muy importante van a colocar diferentes estilos como ejemplo navidad el dia del amor y todo eso hay armas hasta legendarias mira esto super super epico me encanta muchisimo estas armas legendarias tambien tenemos una sesion donde podemos ver las armas por aquí yo he comprado esta y por acá se pueden mejorar la verdad este no se te pasa al mejorar si evoluciona algunas cosas como el sonido efectos o si no el daño que eso ya seria muy play to win estas armas son como un disfraz para las armas que ya tenemos normalmente entonces si compras una de ellas puedes camuflarla y puedes convertirla y tener esos efectos no va a ser una nueva arma sino que es como un disfraz para las armas que ya tenemos en el creativo si te preguntas como se puede conseguir alguna de estas armas bueno normalmente siempre cuando sale algo nuevo salen en eventos se pueden conseguir comprando con los objetos que salgan allí otras se pueden comprar con frijoles aproximadamente 500 o 1000 frijoles va a costar y la mayoría de armas como siempre van a valer monedas entre 50 a 120 monedas y la última forma de conseguir estas armas ya seria con el gachapón que depende mucho de la suerte si al primer tiro te sale o si no puedes perder todo por ahora amigos no tenemos una fecha estable sobre la próxima actualización global lo único que se este se me hizo muchas gracias esta parte de que nos troleo otra vez mini world porque te damos como payasos esperando yo en realidad estuve todo el día mirando la play store para ver la nueva actualización y hasta los capitanes te dieron viendo la play store porque nunca salió ellos me dijeron no pues si también nosotros te damos con las ganas y hasta ahorita nos dijeron entonces amigos espero que les guste la información y nos vemos en la próxima próxima